Gracias por ver el video. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto. Pues en este miércoles, ya sabe que nos toca, a la parte de Solo Negocios, propiamente en el programa de Solo Negocios Radio, junto con mis compañeros en los demás días, que todos nutrimos este espacio aquí en Radio Rama, Radio Mexicana 1300, transmitiendo a través de esta sintonía en la amplitud modulada en Ciudad Juárez, El Paso, Texas, Las Cruz de Nuevo México, y de repente llegamos por allá, por Villahumada, creo, según entiendo. También a la vez, estamos transmitiendo en Radio Mexicana nuestras noticias en Facebook Live, al igual que en la red de Solo Negocios, y en el IMED de aquí de Ciudad Juárez. Y pues más tarde estará cargado este video en el sistema también de diferentes redes sociales que manejamos en Solo Negocios. Así que, por información, ahí está completa. Y bueno, pues esta tarde le saludo, y saludo con mucho gusto a un buen amigo, Sergio Ornelas. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Alejandro. Todos muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Perfecto. Todo excelente. Sergio es un buen amigo de hace muchos años, con quien he tenido oportunidad de conocer su trabajo, y hoy en día trabajando en una empresa financiera llamada Equity Link, y pues con él vamos a platicar sobre nuestro sistema financiero, sobre condiciones del mercado de crédito. Y bueno, pues en particular también, empezando, Sergio, si te parece, pues tu opinión sobre lo que has visto, ¿no? La cadena productiva de nuestro país, con esta inversión extranjera, como las maquilas, como un ejemplo. No todas son de inversión extranjera, la mayoría sí. Con otro tipo de operaciones de las que tienes cuenta y conocimiento. Bueno, pues cómo se han contenido y pausado prácticamente, en algunos casos de manera absoluta, gracias a esta pandemia y a la cuarentena vivida. En algunos casos todavía la cuarentena persiste. Y pues que esto, obviamente, ha limitado la interacción económica, aunado a temas propios de México hacia atrás, y quizá algunos otros en otras naciones que tuvieran impacto en nuestro país, como los propios Estados Unidos. Pero que, pues obviamente, hoy por hoy, uno de los temas más importantes es la falta de flujo de efectivo, y la falta de recursos para enfrentar gastos, o para invertir, o para, pues, enfrentar el mercado, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes estos temas? Así es, Alejandro. Pues muchas gracias por la invitación a tu programa. El panorama en las empresas, la volatilidad, la adaptación a la nueva economía, pues ha traído a las empresas a verse en la necesidad del requerimiento de la liquidez. Hay un problema de liquidez. Hay un hoyo en la cadena de suministro de las empresas automotrices, aeroespaciales, electrónicas, en general en toda la manufactura y la industria maquiladora en México. Traemos un programa de alivio económico para la cadena de suministro, y es en lo que hemos venido trabajando durante estos últimos siete meses. Y, pues, sí, derivado de la pandemia, en los últimos meses las empresas manufactureras han extendido sus programas de pago hacia los proveedores, a 30, 90, hasta 120 días, si bien les va. Y nosotros, a través del factoraje, tenemos la capacidad de pagarles a los proveedores en este programa que venimos mencionando, al día siguiente, en lo que le llaman ellos pago en efectivo. Hubo un hoyo en la producción y en la cadena de suministro cuando hubo el paro, que hubo un paro ahí de toda la industria, digo, todos nos dimos cuenta, se detuvo el mundo. Y, pues, esto pone a las empresas, los retrasa en su flujo, los deja sin liquidez, las pequeñas y las medianas empresas, pues, no les pagan, las empresas tractoras. Entonces, pues, derivado de este problema, nuestro negocio se ha visto, lo empezamos a implementar en este sector, Alejandro. Claro. Sí, como dices, y veo una presentación ahí que me facilitaste, pues, el contexto del crédito en México, y esto no es de ahorita, históricamente no se acude al sistema financiero mexicano para suministrar flujo de recursos a la actividad empresarial en general. Claro, cuando hablamos de las, más o menos 5 millones y medio de empresas que el de Nueva Inegi expone, y que 5.400.000 son pequeñas y medianas empresas, quizá un poco más incluso, la encuesta de Banco de México aporta datos en las que señala que el 75, 73% de las empresas de México se financian de sus proveedores, no se financian con la banca. Así es. Entonces, obviamente, eso provoca un escenario de oportunidad para nuevos competidores como ustedes, y un escenario también que demuestra el lastre del sistema financiero mexicano, de que no ha sido operativo como lo deseáramos. Sí, Alejandro, pensamos que la necesidad es grande, o sea, no, yo creo que no existe un número para México, para la industria automotriz, la industria aeroespacial, pero sí, la proveeduría en México tiene un gran hoyo, y hay muchos que, pues que así, así sencillamente, pues no les pagan. Pero, les van a pagar, ¿verdad? En 120 días, 90 días, cual sea el caso. Equity Link es una entidad financiera mexicana enfocada a potenciar el crecimiento de sus clientes. Como te comento, este programa de alivio económico viene para darle una, pues un Alcacelcer gigante a la industria, ¿verdad? Y con mucho gusto te lo puedo describir. Somos una organización que estamos regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y tenemos productos hechos a la medida para todo tipo de tamaños, de empresas, de proveedores, factoraje, créditos para las PYMEX, etcétera. ¿Ustedes en tu organización qué es lo que qué es lo que han visto más afectado, Alejandro? Mira, obviamente por la cuarentena, pues todos. Digo, se habla, ¿no? En los términos teórico económicos que a veces una recesión es del lado de la demanda o del lado de la oferta. Aquí es de los dos lados porque por un lado cerraron la oferta por la inducción de la cuarentena y por otro lado la gente se quedó sin ingresos y pues no está consumiendo al nivel que se venía consumiendo antes de la misma, ¿no? Pero, obviamente sí hay entidades mucho más golpeadas. El turismo es una de las entidades más golpeadas, es lo que más está detenido en todo caso incluso hasta el día de hoy. La industria automotriz, la industria aeroespacial, algunas fueron llamadas por el mismo incomprensión del gobierno de Estados Unidos para que se reactivaran en mayo, fue aperturado formalmente en junio. Muchas ni siquiera cerraron en realidad, pero pues bueno, ahí más o menos torearon el tema. Pero tienes muchos otros sectores industriales, ¿no? Aplayance, se supone que no debería estar abierto, ¿no? Y algunos otros subsectores que aquí, por ejemplo, en Juárez tenemos, deberían estar cerrados y pues quizá están o quizá están parcialmente abiertos, pero ciertamente con una problemática de flujo impresionante. Ya no solo por el hecho de estar cerrados ese plazo de tiempo hacia atrás o parcialmente, sino porque además el mercado está cambiando y entonces quizá ahorita traigas órdenes de compras por subsanar de las que estuvieron pendientes en marzo, pero acabándose esto, pues ya no hay mañana propiamente, ¿no? Ya no hay nuevas órdenes de compra o hay algunas que van modificándose. También la cuarentena va a cambiarnos completamente el escenario de la manera que producen muchas cosas o muchos subsectores. Sí, o también hay un montón de proveedores que se les están presentando oportunidades y no tienen acceso a crédito. O sea, proveedores que fabrican robots, por ejemplo, o que hacen sistemas de software y como se quedaron sin liquidez, pues no tienen dinero para poder realizar esos proyectos. Claro, claro, ese es uno de los temas que más fallan en la sociedad financiera. Digo, tú abres una operación emprendedora, olvídate del crédito hasta dos años después de que tengas estabilidad y formalidad plena en la operación. Y el tema es que regulatoriamente es muy caro lograrlo en ese lapso de dos años, si es que lo logras o si lo sobrevives en la perspectiva de la mortanda de empresas, ¿no? Por otro lado, también tienes escenarios donde hay empresas que pudieran acceder a crédito, también pudieran acceder a crédito en condiciones muy complicadas. Olvídate del costo o la tasa, métricas como plazos de pago, como facilidades, gracias, etcétera. Son muchos temas que se deben contemplar en un financiamiento y entonces el escenario se pone muy conflictivo para, de nuevo, esa masa productiva de cinco millones y media de empresas que mide Inegi que hay en el país. Quizá haya más porque obviamente Inegi mide a las que comercialmente están expuestas en una avenida o en una calle, pero bueno, lo cierto es que ese es el número que aporta. Y el punto aquí es pues muchas, muchas, muchos millones de esas empresas van a cerrar y muchas van a cerrar y otras no van a cerrar pero van a estar muy golpeadas por falta de un mejor sistema financiero. Así es, así es. Nosotros ahorita estamos trabajando con empresas aeroespaciales, automotrices, empresas electrónicas de distintas ciudades del país y pues estas empresas nos han ayudado a poder establecer el programa del factoraje dentro de su empresa para ofrecérselo a sus proveedores. Y en general pues estamos trabajando con empresas de materiales productivos, materiales indirectos, empresas de servicios y te puedo decir que la demanda de los que están agarrando el crédito pues es bastante alta. El factoraje financiero es como un turbo que utilizan las empresas para crecer. Es un tipo de financiamiento que no te endeuda. Sí te cobra un fee, sí cobramos un fee, ¿verdad? pero es más económico que un préstamo bancario. Entonces hay muchas historias de muchas empresas que han aprovechado el factoraje financiero para crecer, ¿verdad? Ahorita no vamos a entrar en materia, pero eso es más o menos lo que venimos haciendo. Como te comento, tenemos ese producto y también tenemos el producto que te comentaba de es el crédito express para las pequeñas y las medianas empresas. Ese lo podemos platicar más adelante, no sé después del corte. Sí, aquí me están señalando que en unos segundos tenemos que ir a corte. Entonces llamo a corte y regresamos en segundos. Aguanta unos segundos porque recuerda que en el corte seguimos al aire en redes sociales. Entonces ahí estamos yendo a corte. Muy bien. Ya debemos de estar en eso. Y bueno, pues sí, sí es cierto, como lo comentas, es ese tipo de impulsores que requieren las empresas para apuntalarse, ¿no? O sea, al final del día tienes un escenario de una operación en donde requieres enfrentar algunos gastos de operación ordinarios, ¿no? Mucha gente he visto que tiene que reordenar sus jerarquías de pagos y va sacrificando algunos proveedores de los que sabe que tiene oportunidad de financiarse mejor con ellos, pero no son los más. Y entonces de repente volteas y dices, oye, le pago la nómina o la renta y si no me sacan. Muchos han tenido que negociar, muchos han aceptado negociar, pero también hay quien no ha aceptado negociar. Muchos arrendadores son en una posición de, no, pues a mí págame, ¿no? Punto. Y entonces en esa lógica... Ahorita no hay dinero que alcance. La mera verdad es que... Y en última instancia también mucha gente se ha financiado el gobierno. El gobierno estuvo cerrado también en cierta operación fiscalizadora, pero el problema del gobierno es que regresa la actividad y, pues te ahorca. No, básicamente no hay una viabilidad sólida para decir, pues me prorrogaron. Yo he estado solicitando algunas prórrogas para algunos clientes y hasta es casi a veces imposible comunicarse con las autoridades, ya sea por correo electrónico, los famosos buzones tributarios o los portales que diseñan o vas aquí a las administraciones locales y usted dice, no, tiene que ser por medio electrónico, entonces ahí estás trabado sin comunicación, sin respuesta y entonces ese financiamiento se encarece porque al rato vienen y te cobran la multa, los recargos, las actualizaciones y bueno, pues terrible, ahí me están diciendo que ya estamos regresando al aire. Muy bien. Déjame confirmar. Sí, aquí ya estamos, ya estamos regresando a solo negocio radio y bueno, pues estamos platicando con Sergio Ornelas sobre este tema del financiamiento en nuestro país desde una perspectiva amplia porque obviamente no hablamos nada más de crédito, sino también factoraje como para los servicios que ofrecen, pero pues del escenario complejo que enfrentan las empresas y que luego te vas a la banca tradicional y el tema con la banca tradicional es que tienes un escenario de un 80% de 60 bancos, más o menos, en registro con la comisión, este, cuatro o cinco manejan ese 80% del mercado, ¿no? O sea, te manejan un oligopolio, son megabancos que obviamente la condición de oligopolio por fuerza sesga los precios, y le da oportunidades a esos oligopolios a dictarlos y entonces los demás se tienen que atar a esos escenarios porque así está el mercado. Dos, tienes un sistema financiero en México, esta es una análisis que yo he realizado, en donde para poder recuperar un crédito, no aspirando a equipararlo a como lo hacen en Estados Unidos, pero sí con mayor eficiencia, pues tú tienes que ir a un juicio que va a caer en el fuero común, aunque la materia financiera sea federal, y en el fuero común van a escribir en cada estado el código de procedimientos civiles de ese estado, el cual tiene una cantidad enorme de trabas para emplazar a juicio, embargar, lograr pruebas, lo que tú quieras y sacar adelante el asunto, entonces eso seguramente también encarece un poco el estado financiero. No tienes mecanismos de sobreregulación, yo me acuerdo mucho que operaba algunos créditos con una entidad de gobierno estatal que se llama FIDAPETCH, y al final del día terminé entendiendo por qué lo hacían, pero en su momento lo criticaba, les decía, oye, trabas las cosas enormemente, me pides hasta la carta de la primaria, las calificaciones, yo qué sé, y me decían, mira Alex, un banco, pues normalmente un banco grande tiene un ejército de funcionarios contables, financieros, jurídicos, etcétera, que pueden ir a ejecutar lo que necesitan ejecutar para recuperar un crédito. Si nosotros somos seis, siete empleados aquí, y si alguien nos paga, pues es una mega bronca, ¿verdad? Porque hay que contratar externos, pues está caro, y ya, olvídate que recuperemos algo para el gobierno de lo que ni siquiera le interesaba cobrar con ganancia, y perdemos, ¿no? Entonces, obviamente estás en un escenario donde la trama regulatoria y judicial, pues inhibe también al sistema financiero. La ventaja que yo veo, no sé si ustedes se clasifiquen como fintech, pero he visto que incluso algunas fintech que son estas nuevas empresas financieras, tecnológicas, que entran, es que acotan costos, ¿no? O que encuentran cómo ser mucho más eficientes para poder entrar a un mercado que de otra forma estaría oligopolizado por los bancos, los bancos grandes, los bancos tradicionales. No sé cómo ustedes han visto el mercado al entrar. Ustedes son nuevos, son una empresa ya regulada, pero no tienen... Si somos una empresa ya regulada, tenemos ocho años en el mercado, pero este producto en particular que está enfocado a la manufactura y tal cual te lo estoy describiendo es relativamente nuevo. Definitivamente el mundo cambió, o sea, el mundo cambió en marzo, el mundo cambió, el valor del dinero es distinto y sí, los bancos grandes mexicanos también cambiaron sus procedimientos. Nosotros tenemos clientes que vienen y nos llaman y nos visitan y dicen que tienen cuatro meses, cinco meses, no les responden, no les dan respuesta a su crédito y son, si tú ves sus estados financieros y sus niveles de facturación, son empresas muy sanas que nosotros en dos semanas hacemos el estudio y los sacamos adelante. Eso en el crédito del factoraje o en el crédito típico que les podemos hacer el revolvente o el crédito simple, por ese lado, el crédito express que tenemos en 24 horas y sin garantía te damos el crédito hasta dos millones de pesos, pero ahorita seguimos platicando de eso. Sí, vemos las vicisitudes, pero sí, como dices, el crédito es flexibilidad y ese es uno de los tópicos también. Yo entiendo que Basilea 3, los protocolos regulatorios que emitió el Banco Internacional de Pagos en 2009 después de la crisis financiera, que en México ya se aplicaban por el Fodaproa desde el 99, por ahí, pero al final del día han generado una subregulación en donde la banca tiene que acudir a ciertos cumplimientos para poder liberar créditos de lo que gustes. Pero también, por otro lado, hoy en día te das cuenta que hay bancos en donde vas, está cerrada la sucursal por la pandemia, pero necesitas algo de esa sucursal porque por alguna extraña razón solo en la sucursal te lo pueden atender, bueno, y te dicen, atiéndelo por correo electrónico y no te contestan en semanas, no te resuelven en meses, los comités se reúnen, no hay transparencia al cliente en razón de por qué te votaron la solicitud o X o Y situación. Entonces, obviamente, como son órganos gigantes, o sea, son bancos demasiado grandes, pues se vuelven lentísimos, ¿no? Esa es una ventaja de una entidad que no es tan grande, ¿no? Sí, sí, aquí el gran problema ahorita es el intercambio de dinero que hay entre las empresas en el mundo de los negocios. O sea, ese es el gran problema. La gente, pues no tiene dinero, ¿verdad? Y todos los bendecidos allá afuera que tienen empleo, pues cuídenlo, cuídenlo mucho porque en realidad no tenemos una bola de cristal y no sabemos cuánto va a durar esto. Que dicen que ya tienen la vacuna y que ahí viene, que ya los rusos ya la sacaron, pues quizás en mayo del próximo año pudiéramos ver una realidad y luego ya ahí más o menos estabilizarnos, ¿no? Pero sí, los bancos, yo ahorita he escuchado historias de seis meses sin respuesta y pues digo una tasa competitiva que nosotros también la tenemos similar o mejor que el banco y en dólares y pues bueno, ¿verdad? Estamos aquí el día de hoy aprovechando este espacio, Alejandro, para enviarle un mensaje a todas las personas que, a todos los proveedores que nos están escuchando, nos están viendo, a todas las empresas manufactureras, gerentes de plantas, gerentes de finanzas, de cualquier tipo de empresa, de servicios, de indirectos, productivos, maquiladoras, podemos, podemos implementar el sistema de factoraje para sus proveedores dentro de su empresa, ¿sí? O si eres proveedor, ¿sí? Ayudarte con las facturas que te debe la empresa matriz que no te ha pagado, ¿verdad? Factoraje para arriba o para abajo. Y a las, a las personas morales, a las, a las empresas, o sea, a las personas morales o a las personas físicas, personas físicas, ocho, hasta ochocientos cincuenta mil pesos y a las personas morales hasta dos millones de pesos en crédito exprés. Aquí, me gustaría entrar en materia, el crédito exprés, por ejemplo, ¿qué implica, no? En términos de requisitos o yo que sé, generalidades que me puedas contar. Es, es plazo hasta veintiún, hasta veintiún meses sin garantía y sin aval. Los requisitos, pues, es el RFC, el acta constitutiva, digo, para la persona moral, ¿verdad? Las asambleas, identificación oficial, historial de crédito favorable, estado de cuenta bancario y comprobante de domicilio del representante legal. Nuestro proceso de veinticuatro horas es nada más validar actividad ante hacienda, validar historial crediticio, la recepción de la documentación y al día siguiente se abona el recurso al cliente. Esto es para, para las pequeñas y medianas empresas y, y pues, estamos, tenemos muchos, muchas solicitudes. Desafortunadamente, las personas que, que están en buro no califican para este, para este tipo de, de, de créditos, ¿verdad? Pero, pero todos aquellos que, que, que nos están escuchando, estamos a sus órdenes, estamos a sus órdenes, equitylink.com.mx, pueden, pueden tomar provecho de este programa. La verdad es que a mí me sorprendió hoy, he visto tortillerías, empresas que, de publicidad, eh, empresas de transporte logístico, eh, empresas que, que fabrican alimentos, eh, empresas de cárnicos, eh, empresas que, que hacen herramientales, eh, la, la que me digas, del giro que me digas, hasta dos millones de pesos y, y, y mucha gente, pues, ya pudiendo con, acceder a los, a los, a los recursos, ¿verdad? Para poder seguir operando y poder seguir, este, teniendo empleo y, y, circulando el, el, el intercambio de dinero, que es lo más importante ahorita, Alejandro. Sí, volver a hacer que la moneda ruede, ¿no? Ese es el punto relevante. Ahora, por ejemplo, en el crédito exprés, eh, yo te preguntaría, lo, lo tomo, lo, lo tengo, el monto que corresponda, la amortización como quede, este, ¿qué pasa en el tiempo? ¿Tengo que esperar a liquidar para poder acceder de nuevo a otro? O, en su caso, puedo acceder, una vez que vaya parcialmente cubriendo y muestre que hay un crecimiento en mi facturación, Antasat, o lo que sea, No, no, el crédito exprés es un solo pago en una sola exhibición de los, de los dos millones, de hasta dos millones, o los, persona moral, o persona física de 850 mil, y es un pago mensual, es, es tu pago mensual durante 21 meses, ¿verdad? Eh, Podría acceder a un segundo, porque obviamente una persona que accede a un crédito de ese tipo, puede sentir que puede ser el producto más caro, pero es el más flexible, porque no te van a revisar muchas cosas. Entonces, en esa lógica, y no hay garantía, por ejemplo. Pero, pero en ese sentido, dices, bueno, si alguien quisiera una especie de revolvente, pues tendría que acceder a un nivel que, como se había platicado desde más adelante, pero, si yo accedo al, al, al express, y ya voy avanzando mis pagos, vamos a decir, a la mitad del plazo, a los 10, 11 meses, este, y decirte, oye, me interesa que, que me abras otra línea de crédito, de X cantidad, no necesariamente de la misma, pero además te puedo comprobar que creció mi facturación, gracias al primer financiamiento y que ahí voy pagando al día. ¿Habría viabilidad de abrir una segunda línea de crédito como si fuera una especie de revolvente, aunque no lo sea? Por supuesto, sin problema. Yo ahorita estoy hablando con varias empresas que están en, en crédito express y están en, los tenemos en factoraje también, por supuesto, y, y obviamente, como te comento, tenemos otros productos, trajes a la medida de, de otro tipo de, de montos, ¿verdad? Más elevados para, para, para empresas que, que quieran seguir explorando el, el, el financiamiento que ofrecemos. De acuerdo, Sergio, tengo que mandar a corte en radio, vamos a seguir en redes, continuamos aquí en unos segundos. Y, ahí debemos estar en corte, listo. Listo, Alejandro, no, pues, digo, muy bien, muchas gracias por el espacio, como te comento, eh, sí, está muy gris lo de los bancos, está muy, ¿sabes qué? Yo siento que el tamaño provoca eso, o sea, una organización grande, obviamente, tiene una burocracia grande, entonces, ahora, hoy en temas de los bancos grandes, hay bancos chicos que a mí me ha tocado que al menos en la atención bancaria ordinaria de cuentas corrientes y demás, haya atención personalizada y de, y de buen nivel, ¿no? Pero, la parte de crédito siempre traba, digo, una empresa nueva de nuevo, dos años para que abras, oye, mi empresa tiene 20 años, pero, la moral la acabaría hace uno, no, pues, espérate otro año más, y dices, pues, ¿cómo no? O sea, ¿dónde está el impulso a que crezca más la actividad económica en este país, ¿no? Entonces, si la banca ha chafeado bastante, podríamos decir, por múltiples razones, no solo por culpa de la banca, ¿no? Es, es, eh, deplorable, no, no encontré otra palabra. Sí, 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 digo, cruzas el charco y es siempre muchísimo más fácil financiarse del otro lado. Entonces, siempre, siempre ese es un tema, ¿no? No, y ahora, pues, ahí vienen las elecciones de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, el mundo va a cambiar otra vez, nos va a dar otro, no, una vez más, no tenemos una bola de cristal, y, y, pues, esperemos que nuestro querido peso se mantenga fuerte, porque, pues, es un súper peso, eh, la mera verdad es que. Pues, en el embate de esta recesión ha aguantado de una manera impresionante. Mucho tiene que ver que durante 20 años se ha mantenido bien armado la estructura flexible del sistema monetario, pero, pero también, pues, este, hay varios factores que no han llegado a convertirse en los problemas que nos daban hace 40 años, ¿no? Las depreciaciones extremas que vivimos. Ahí vamos a regresar al aire. Muy bien. Estamos aquí a Radio Mexicana 1300 ADM, en Solo Negocios Radio, platicamos con Sergio Ornelas, y, bueno, platicamos ahorita al final del segmento anterior, el tema del, del crédito express. Crédito simple, yo te pediría que me dijeras un poco de información sobre ese, que es más robusto en términos de requisitos, pero quizá pueda ser más accesible y de interés para algún agente económico que nos esté escuchando. Claro que sí, claro que sí, Alejandro, muchas gracias. Este, el, el crédito simple y el crédito de, y, y el factoraje, eh, el, en dólares empezamos en el 1.5 por ciento. Todo depende de, de, de la certeza y, y la, la condición de, de la empresa, ¿verdad? Y, y de cómo, cómo está su, su facturación. Eh, en el crédito de, de, de pesos, empezamos en el 2.5 por ciento mensual. Eh, el crédito, el crédito express, empezamos en el 2.1 por ciento, en pesos únicamente. Y, esas son las tasas, como te, como te comenté, eh, los, los, los lapsos de tiempo, el crédito express es a 21 meses. Y, los factorajes y los créditos simples, pues, pueden ser a 30, 90, 120 días, dependiendo. Y, y ya el crédito simple, pues, eh, hemos visto de todo últimamente. Entonces, es, es, depende de, depende de cada quien. Eh, eso, eso que decías, es el Atofitus Sub, ¿no? Son traje a la medida. Un traje a la medida. Conforme entiendan ustedes el negocio de su prospecto. Correcto, correcto. Eh, cualquier, cualquier interesado puede mandar un email a, a crédito, arroba equitylink.com.mx. Eh, nuestras operadoras están standing by. Y, la señorita Anacaren, con mucho gusto los, los atiende, eh, en, en, en ese correo electrónico. Eh, así es, Alejandro, pues, muy, muy, muy agradecido contigo por, por el espacio que, que nos brindas. Eh, estamos, estamos a la orden de, de, de todos, maquiladoras, proveedores, pequeñas y medianas empresas, eh, como te las describí, desde, desde hace rato. Eh, somos un, un, un grupo de, 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 de empresarios que, que, que entienden que la cadena de suministro necesita un alivio económico. y, hemos empezado a, 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 apoyarnos con distintas organizaciones. Aprovecho el espacio para, para darle las gracias a la Industria Nacional de Autopartes, a la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, a, a la, a distintas canacintras de, de diferentes estados. Eh, aquí en Ciudad Juárez, a Torz, a la Yandia. Eh, en Chihuahua, la señorita Gabriela, directora de Canacintra Chihuahua. Y, pues, ahí vamos, ¿verdad? Poco a poco, estamos tratando de llegar a los, a los oídos, y a los e-mails de las, de las, de las empresas, de, de, de los, de las personas que están en los escritorios de, de finanzas, que toman las decisiones financieras de las empresas, y que, y que, y que pueden, pueden acceder a este tipo de créditos y que los, que los ayude, ¿verdad? En el factoraje, yo, yo te preguntaría un, un aspecto que yo he visto al menos cuando lo manejó la Finza. Sí. Porque en la institución de gobierno y demás, ellos siempre requerían que el cliente, que el receptor de la factura, este, no sé, la maquiladora, por ejemplo, estuviera registrado en un sistema especial. Y entonces, de repente los metalmecánicos, los automatizadores, etcétera, pues acercar a la maquila, oye, me voy a ir por factoraje para que me liquide la factura. ¿Qué onda? ¿Te registras? No, nosotros no nos metemos en esas cosas. Y se trababa ahí. En el caso de ustedes, no hay necesidad de, de que el cliente... No hay necesidad de eso. Yo le puedo hacer un contrato independiente al proveedor de la maquila. No necesita estar la maquila en el padrón equity link, bla, 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 ¿no? O sea, como te digo, esta es una invitación a las maquilas a que se sumen al programa. Es totalmente gratis para ellos. El, el proveedor es el que paga el porcentaje del 1.5 por ciento de la factura, ¿verdad? Pues por su pago inmediato, mensual. Pero, o sea, si a mí ahorita me habla transportes amarillos del norte, yo puedo inmediatamente hacer un acuerdo directamente con él, hacerle un contrato a él. Y si, si hay la maquila XYZ que le debe dinero, no tiene que estar empadronada esa maquila equity link para yo ayudarle a transportes amarillos del norte a liquidar sus facturas. Eso es excelente porque eso da versatilidad y al final del día, pues la factura es un título de crédito en términos de legislación mercantil y es ejecutable y es transaccionable. Entonces, realmente el tema de la finza yo lo entiendo por su estructura burocrática, pero sí ha sido algo que ha provocado que en 20 años que se ha hablado del factoraje enfáticamente por una finza, o sea, muy poco operativo en zonas como Juárez porque el principal cliente que paga es la maquila, ¿no? O sea, quizá funcionar. El proceso de aprobación es bastante fácil y rápido. O sea, como te digo, digo, claro que le vamos a pedir documentación de la empresa, pero pues me tardo dos semanas. O sea, en realidad nos tardamos dos semanas y, pues, como tú lo estás indicando, efectivamente la factura es, pues, nuestra garantía de cierta manera, ¿verdad? Y pues sí, es así como funciona ese tema del factoraje. No es ningún hilo negro el que estamos descubriendo. El factoraje lo inventaron los ingleses cuando empezaron a hacer intercambio de exportaciones con Estados Unidos. Entonces, es algo que ha existido por muchos años. solamente que ahora hemos creado este modelo para el alivio económico para las cadenas de suministro nacional de las distintas, de las distintas ramas manufactureras de México, ¿verdad? Es todo. Vimos una oportunidad y la estamos atendiendo y nos gusta ayudar a la gente. Somos un grupo dinámico, flexible y serio, sobre todo con transparencia. Y, pues, bueno, no, no. Es que bien como dices, el hilo negro no lo encuentras porque, bueno, el proceso ahí estaba, inventado desde hace siglos y jurídicamente es válido en México, pero la versatilidad es el tema, ¿no? O sea, el ser flexible, aun cuando seas serio, aun cuando seas honesto y demás, tener flexibilidad, ese es un tema que ha faltado para que funcione. Yo creo que el factoraje puede ser algo que puede operar muy bien en Ciudad Juárez en el futuro. Perfectamente. Pero con flexibilidad, porque cuando es inflexible el sistema, pues, nunca, nunca opera, ¿no? Vamos, al grado que hay varios bancos aquí que no ofrecen factoraje porque no hay clientela para que opere, dadas sus estructuras rígidas, vamos a decir, en un momento dado. Sí, el objetivo es, pues, rescatar a esas empresas que, para que no, para que no entren en problemas de bancarrota, ¿verdad? O sea, de cierta manera, muchos de ellos. Y, pues, la recesión global provocada por la pandemia del coronavirus, pues, va a continuar por muchos meses más. Vamos, aquí vamos a estar, este, y, y, y queremos, queremos, queremos a través de este programa, dar un alivio económico a, a las empresas. A la productiva. La cadena productiva, así es. A todos los sectores, que nadie se siente excluido de todos los sectores. Es otra pregunta importante. ¿Cuál es suerte no tiene un sector agro relevante? Si acaso algo en el valle. Tenemos una, tenemos, ahora que lo menciono, tenemos una, una división de agro, que, eh, la estamos estrenando esta semana, y estamos, estamos a la orden también para los agricultores. no, no es mi área de especialidad en particular, pero, este, te comento que tenemos esa, esa, esa vertiente, y, y obviamente, pero, productores de calzado, de servicios, eh, materiales indirectos, o sea, you name it, logísticos, automotrices, metalmecánicos. Sí, este, la, ahí sí, el, el tema de, de amplitud de sectores, cubre el estado, ¿no? O sea, Juárez puede ser muy maquila, muy proveedores de maquila, y pues, alguno que otra actividad comercial, pero, pero el resto del estado tiene una versatilidad muy amplia, ¿no? Ganadería, agricultura, minería, y todas las actividades que, que van dándole respuesta a las necesidades de las poblaciones diferentes. No sé, por ejemplo, Casas Grandes, que me toca ir seguido, este, es un lugar que puede concebirse muy pequeño, pero que conforme va evolucionando, la gente que se fue a estudiar, y regresó a insertar sus conocimientos a sus procesos productivos locales, este, pues, básicamente, se me ocurre, cambian la manera de consumir, al grado que ahorita estaban por abrir cines, y centros comerciales, y cosas que no se tenían ni la costumbre ni la necesidad, pero que eso va a ampliar espacio para necesidades de financiamiento, y para necesidades de diferentes temas, en diferentes subsectores económicos. Mira, es, 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 es todo un tema, pero, la vida, la vida, la vida está siguiendo para muchos, ¿no? Y, y pues sí, hay algunos de los rubros que tú mencionaste, pues, como en todo negocio, pues, ellos quieren abrir sus, sus puertas. nosotros, esto es dinero inmediato, para comprar materia prima, para pagar rentas, sueldos, este, les quita el problema de la cobranza, al transmitir la responsabilidad de equity link, que cobra el vencimiento del plazo al cliente, y, y, del proveedor, y solo se les cobra una tasa del 1.5%, verdaderamente que, que es una, es una, es una herramienta, y, y todos, todos, todos invitados a, a empezar a, a utilizarla, ¿verdad? Si, si no, si no logras entrar, a lo mejor, en, 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 en el factoraje, por alguna X o Y razón, pues tenemos el, la otra opción del crédito exprés, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos, tenemos varias opciones, Alejandro. Opciones disponibles. Excelente, tengo que irme a corte, Sergio. Regresamos unos segundos. Muy bien. Y, ahí ya vamos a estar en corte comercial, y bueno, este, queremos apoyar a los proveedores, y a empresas, a salir a, adelante de esta recesión. Claro, claro. No detener la cadena de suministro, de los grandes fabricantes, contribuir a rescatar los empleos, y la posibilidad de los proveedores, y que sigan operando. Sí, ese es el, el objetivo central, ¿no? Y, y que, y que el sistema financiero vaya cambiando. O sea, ustedes se convierten a un agente competidor, que trae nuevas ideas, hay algunos otros que conozco, que están haciendo lo propio, y entonces, induzcan, no sé, por ejemplo, hay un tema, ¿no? La política monetaria del Banco de México, trae la tasa baja, y la tendencia es que baje un poquito más, y pues ahí andaremos entre 4.50, cierra el año, etcétera, ¿no? Pero el tema es que, ya un punto en donde la tasa ya no tiene efectos en el sistema financiero, y en México pasa más rápido que cuando ves la baja de tasas, en, en el caso de, el resto país, perdón, en el caso de Estados Unidos, ¿no? donde mueven la tasa y se mueven muy rápido los créditos, en México no se mueven tan rápido, sí hay movimiento, pero no tan rápido, entonces, el que entren agentes competidores como ustedes, pues, permite que eso empiece a ocurrir un poco más, precisamente para que el oligopolio se rompa, ¿no? Así es, te, te quiero comentar que, te quiero comentar también que, digo, el crédito exprés, o sea, lo pueden usar tortillerías, farmacias, tintorerías, hoteles, restaurantes, refaccionarias, o sea, quien sea, todas las pymes. Sí, y fíjate que muchas de esas pequeñas empresas, y ahorita lo decimos al aire, una vez, ya tenemos 15 meses para regresar al aire, pero comentarlo, mucha gente, y hace poco me tocó negociar un asunto con un proveedor de un cliente, y decía, es que mis tarjetas de crédito, y yo, no manches, no usé las tarjetas de crédito para financiarte, ¿no? para tu negocio, pero bueno, ahí estamos entrando al aire. Regresamos al último segmento de Solo Negocios Radio, platicando con Sergio Ornelas de Equity Link, sobre si está financiero, sobre el tipo de paquetes y programas o productos financieros que manejan, y ahorita, antes de regresar al aire, me platicaban, el crédito express es uno que es accesible a todo el mundo, y sin garantía, y con mucha flexibilidad. Bueno, te decía, acabo de cerrar una negociación con un proveedor de un cliente, que no le había pagado, y estaba por empezar un inicio de demanda, y una serie de problemas, digo, mira, vamos a resolverlo, si tenemos como conseguir el flujo en las siguientes semanas, te voy a ganar, te voy a liquidar el neto de lo que te debo, antes de que tu demanda me la puedas notificar, por lo lento que está operando los juzgados, vamos a negociarlo, ¿no? Bueno, pues órale. Y entonces me empezó a decir él, es que mi problema es que yo, como me esperé para que me pagara, tuve que pagar a mis proveedores, y tú que traerle con mi tarjeta de crédito, y yo, ¿cómo con tu tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito en promedio en México, debe de andar entre 30 y hacia 60%, en el mejor de los casos, baja a 20 con gente que tiene buen historial crediticio y demás, pero ¿cómo para un negocio operas a un nivel de ese tipo, cuando puedes sesgar el financiamiento a la operación financiera de empresas como que manejas? Digo, yo entiendo que 2.5 pueda pegarse hacia cerca del 28%, 30%, que pudiera ser alto comparado con un 15% que te ofrece un banco tradicional, pero el banco tradicional no te va a prestar a una pyme, y menos a una nueva, ¿no? El 2.1 para persona moral, sí, correcto, en el crédito exprés. ¿Qué pagó? No. 25.2%, ¿no? Básicamente. 25.2. Está excelente, y una tasa de tarjeta de crédito, que tu promedio ronda 30, 40, pues te ahorca, ¿no? Bueno, eso sí, sí tienes tarjeta de crédito. Sí, tienes tarjeta de crédito, para colmo, claro, pero suponiendo, por ejemplo, el caso de este cuate que me increpó ese argumento para buscar ahí un poco más de recurso de la negociación, le digo, está bien, pues lo hiciste, ni modo, pero ¿en qué cabeza cabe? Y lo cierto es que caben muchas cabezas que a la hora de haberse ahorcado, pues recurre a esas alternativas, o hasta a un agiotista que te vende tasas de 120% anual, ¿no? Entonces, esta es una interesa. Muchas personas de las pymes con las que nosotros hemos estado tratando recurren a agiotistas de ahí de la cuadra y, y este, y pues sí, esto les ha venido muy, muy bien. Te quería con, te quería hacer otro comentario, ahorita aprovechando el espacio. Sergio, nosotros somos una empresa que vende confianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de todo nuestro equipo, tú puedes ver que la tecnología está muy presente. Entonces, si ahorita nos estará escuchando a lo mejor un, un, un gerente de finanzas de una empresa, ¿no? Pues los voy a meter a estos de Equity Link, ahí a mi, a mi sistema, ¿no? A mi sistema y lo vamos a implementar. Nosotros somos facilitadores. O sea, todo es automatizado. Tenemos un software súper moderno. o sea, para nada entramos de una manera de, de ser obstrucción al delincuario. Somos facilitadores. Sí, ese es el tema que te digo de la traba que te genera, te registras o decirle a tu cliente, regístrate ahí en la finza o llena estos 100 mil millones de documentos que otras entidades por necesidad de su estructura, tamaño y condiciones requiere. Vamos, de nuevo, no es una crítica decir los bancos mal, pero ciertamente las dimensiones de negocio que manejan son estructuralmente diferentes a la estructura empresarial mexicana. De nuevo, 5 millones 400 mil empresas en México, pymes, y son los 100 mil o menos medianas grandes, pues te habla de cómo es la estructura del país. Y todos esos bancotes están hechos para esas medianas grandes, no para las pymes, ¿no? Así es, la pymes. Estamos a acrecentar ese valor de competencia, la tienes muy clara, Alejandro. Y, y pues bueno, vamos, vamos a ver qué nos, qué nos depara el destino en estos próximos meses, ¿verdad? Estamos a sus órdenes y muchas gracias por el espacio, Alejandro, por tu amistad. Felicidades por tu, por tu excelente programa de radio, ya estás muy modernizado. me quedé sorprendido de aquí, como todo el setup, como nos, como, 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 como se llevó a cabo y, y pues enhorabuena, felicidades. Estuve haciendo pruebas antes de la pandemia, pues, para algunos otros proyectos, y de repente, pero la pandemia dijimos, ahí está, ya funciona, y ahí está el zoom, las redes, al ratito te digo, te mando la grabación, se baja muy rápido, así que, somos medio aceleraditos ya con estos, con estos menesteros, han funcionado. Este, Sergio, nos, nos facilitas el portal de internet, y de nuevo cuenta el correo de, de acceso y control. Sí, excelente, es www.equitylink.com.mx, equity, E-Q-U-I-T-Y-L-I-N-K.com.mx, el, el email, crédito, arroba, equitylink.com.mx, la señorita Nakaren, con mucho gusto los, 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 los atiende, ¿verdad? Si gustan un teléfono, también se los puedo dar, la, la oficina principal, está en Chihuahua. Ah, es un tema interesante, que no habíamos comentado, son locales, vamos a decir, ¿no? Sí, claro, somos, todos, somos, todos los integrantes del equipo de Equity Link, que somos, somos de Chihuahua. Ese es un tema interesante, porque también otra tradición en nuestro país, en el sistema financiero, es que, toda la Ciudad de México, ¿no? Y digo, ponemos una posición contraria a mi, a mi antecedente chilango, pero ciertamente, ese es algo notorio, o sea, hay muy poca institución financiera regional, avanzada, apuntalada, hay muchas uniones de crédito, pero, pero poco en el, en el área Fosofón, como ustedes. Sí, así es, este, estamos en Chihuahua, Chihuahua, eh, a sus órdenes, en el teléfono 614-430-0388, y obviamente, que, eh, nos da mucho gusto siempre apoyar a la, a la, a la industria chihuahuense, pero como te comenté, pues sí, estamos operando en otros estados ahorita a nivel nacional, eh, y, y, pues bueno, en esas andamos, Alejandro, eh, cualquier duda, eh, estoy a tus órdenes siempre, y, una vez más, muchas gracias por la invitación. Gracias, Sergio, yo voy a seguir con unos comentarios sobre el, perspectivas de IMEF, si gustas quedarte, te invito. Claro, pues me tengo que comentar estos, estos minutos, pero muchas gracias a ti, y a Equity Link por la información que nos, que nos brindaron, ahí ya en redes pusimos el teléfono, y bueno, pues este, he aquí, ¿no? Eh, IMEF nos presenta, y voy a compartir la pantalla de una vez, perspectivas IMEF de, este mes de, agosto, ¿de dónde me quedó? Ah, es que estoy aquí, ahí debe empezar a verse, y bueno, pues nos, nos, nos expone básicamente su, su, eh, boletín del, del comité, eh, de estudios económicos, y básicamente nos dice lo siguiente, ¿no? Tenemos fuertes, retos asociados a la pandemia, el estímulo fiscal a nivel global es sin precedentes, y empieza a tener un importante peso en la elección estadounidense. En materia nacional, el PIB del segundo trimestre, tiene una caída histórica ante los efectos adversos de la pandemia, y algunos indicadores de junio a julio ya sugieren una cierta recuperación, o al menos que se tocó fondo, pero el tema es que sí se prevé que la recuperación va a ser lentísima en México, ¿no? Banco de México continúa con el ciclo monetario, y, y el ciclo de baja de tasas, que ya está por concluir, porque ahorita presente, antes del corte anterior comentaba, la política monetaria tiene un límite de, de asimilación por el mercado, o sea, vas bajando la tasa, y las tasas de los créditos bajan, y la gente va y pide créditos, pero, sucede que lleva un límite, en donde la banca ya no le conviene, o no le, no, no hay suficiencia de mercado bajo las estructuras, por ejemplo, las robustas burocráticas que tiene la banca mexicana, ¿no? Y en su caso, bueno, pues en el ciclo del caso mexicano, pues ya está por llegar al final. Por otro lado, tenemos el reporte de finanzas públicas, con un déficit de 338 mil 700 millones de pesos, en requerimiento financiero al sector público, al primer semestre, con un déficit en línea, presuntamente, que se va a ampliar, hay créditos que se han estado solicitando, el presidente dice que no pide créditos, pero, claro, que se han pedido créditos, y hay otros que, el tipo de cambio, han afectado la tasa, requerida, o el monto requerido en pesos, ¿no? Y para perspectivas CIMEF, el Comité de Estudios Económicos dice, este año, cerramos con menos 10%, con un pronóstico de 3.6 de inflación, que eso es algo que comentábamos Sergio y yo ahorita, en un cierto alcance, este, pues encontramos un contexto donde, por ejemplo, el tipo de cambio no ha tenido un impacto negativo, ¿no? y la inflación tampoco, y si nos recordamos, 2001, el mismo 2009, 95, ¿qué le gusta? Hasta 97 con las crisis asiáticas, el impacto que nos golpeó de coletazo, 85, o el periodo 82, 85, con toda esa época, este, autodestructiva de nuestra nación, todas esas épocas fueron marcadas por amplias depreciaciones y amplia inflación, la de 2009 no tanto, 2001 tampoco, porque ya empezaba el control autónomo, 2001 podemos hablar de que estamos empezando el periodo de llegar a niveles debajo de dos dígitos, este, ya tenemos desde 2004, no me acuerdo, 2003 por ahí, que estamos debajo de dos dígitos, volvimos al impulso en 2009 tantito, y en 2017 con el gasolinazo, fuera de eso, ha estado muy controlada la inflación, entonces, no es una cosa de nuestro gobierno, ni de este Banco de México, ni del sistema normativo de hoy, es una cosa que se viene madurando desde el 96 a la fecha, para lograr que nuestro tipo de cambio flexible aguante los trancasos, en la medida de las posibilidades, y cuando queda golpeado, y se profundiza la depreciación, como por ejemplo cuando gana Donald Trump el 7 de noviembre de 2016, que el tipo de cambio se disparó casi a 23 pesos por dólar, o como cuando gana las presiones, cuando se dan las presiones del T-MEC, que volvieron a tener tópicos de depreciación, o ahora en febrero, cuando el petróleo se cayó a menos de 20 dólares por barril, en esta mexicana, bueno, tienes esos trancasos, y luego regresas a un escenario peor del que estabas, pero no tan peor como el trancaso de la depreciación, y eso ha permitido que la inflación se contextualice ese 3.80, 3, este, donde está, 3.60, que esperamos para cierre de este año en agosto. Aquí en pantalla está viendo, este, en este mes de agosto, Comité de Estudios Económicos nos dice, PIB, este año, cae 10%, si cerramos por decir un número global nominal, 25 billones de pesos en pesos mexicanos en español, billones o trillions en inglés, pues vamos a caer 2.5 billones de un golpe este año. Inflación, este año completo, 3.6%, alrededor de donde andamos, con presiones alcistas, vea el trancaso de aumento, estamos en 3.20, nos vamos a 3.60 en un solo mes, porque podría haber algunas presiones inflacionarias. Cierto. PIB tradicional, déficit, 4.50, este dato el año pasado andaba en 2.50, en 2%. El tema es que aumenta, porque esta pandemia ha requerido que el gobierno se endeude. O sea, el presidente no tendría por qué nada diciendo mentiras. Y pues así lo hace, por mi modo, tasa de política monetaria, 4.50, estamos a punto de llegar ahí, posiblemente lleguemos. IMSS, se va a perder 1.200.000, empleos, de los 20.600.000 que teníamos en marzo. Tipo de cambio, 22.80, perspectiva estable. En este momento, monetariamente, y en el análisis financiero general, no hay razones para pensar que esto se vaya a caer. Cuenta corriente, déficit comercial, menos 50, y en una de esas sacamos superávit, pues andan caídas las importaciones, y las exportaciones, que en una de esas tenemos superávit, que no es nada del otro mundo, ¿no? Para 2000, eso es 2020. Para 2021, tenemos, ay, no sé por qué, por su pueblo. PIB, 3%, esa es la métrica de este mes, inflación igual a la de este año, o sea, no habría tanto problema inflacionario, 350, déficit comercial, el déficit, perdón, fiscal, mejoraría un poquito, 450, se mantendría estable la tasa, 374,500 empleos generados, de los 1,200,000 que perdimos, y luego más, los que debemos, 23, tipo de cambio, muy ligera depreciación, y aumentar un poco el déficit comercial, en razón del crecimiento económico. Es lo que tenemos en el programa, agradecemos de nueva cuenta a Sergio Ornelas, por su participación con Equity Link, y por supuesto, IMEF, por perspectivas 2020. Muchas gracias Arturo, que la pasen excelente, buenas tardes.